Trabajamos para fortalecer la seguridad de todos. Integramos 53 nuevos policías municipales graduados y tenemos más de 120 cadetes en formación. Entregamos 77 nuevas patrullas y 23 motos para mejorar patrullajes y tiempos de respuesta. Consolidamos la plataforma Escudo Chihuahua Capital con equipo como lectoras de placas de alta velocidad, 184 nuevas cámaras, 3 drones de última generación y 28 nuevos tótefes de emergencia para generar rutas seguras. Con trabajo y resultados, estamos cumpliendo con tu seguridad. Marco Bonilla, Presidente Municipal